En Japón existe un bosque que se ha ganado la particular fama de que entre sus caminos personas van a quitarse la vida. Esto ha hecho que lo apoden como el bosque de los suicidas. Tristemente, hace unas décadas se publicó un libro que aseguraba que este era un lugar ideal para quitarte la vida. Y aparentemente cientos de personas le hicieron caso. Se dicen muchas cosas sobre Aokigahara, nombre real de este particular sitio. Personas comentan que es un lugar que jamás se debe visitar, que vibras extrañas se apoderan de tu mente al caminarlo, que tus dispositivos de orientación dejan de funcionar ahí dentro y que emana en general mucha negatividad. Se han hecho diversas películas que hablan sobre él. Incontables medios de comunicación han publicado al respecto. El año pasado se hizo muy viral un caso de un youtuber estadounidense que se encontró un cuerpo sin vida, lo grabó y lo publicó para que millones de personas lo vieran. Pero, ¿cómo es realmente este sitio? ¿Qué se siente al caminar entre sus caminos? ¿A qué huele el aire que se respira ahí dentro? Por supuesto que un bosque tan grande, porque créanme, es enorme, tiene mucho más que ofrecer. Yo no podía seguirme quedando con la duda. Sentí la necesidad de documentar cómo es realmente un día común y corriente ahí dentro, sin buscar el morbo y tomándolo con toda seriedad. Aprovechando que me encontraba en Japón. Decidí visitarlo. Esta es mi experiencia. Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos ya en Aokigahara, en Japón, el denominado Bosque de los Suicidas. Antes de comenzar con esta travesía, quiero hacer un énfasis muy, muy especial en que estoy haciendo esto con todo respeto. Para nada lo estoy haciendo con la intención de incentivar el morbo. Mi intención al hacer esto es venir a ver qué más hay. Por supuesto que se ha hecho muy viral en los últimos años, pero yo no pude evitar pensar, debe haber algo más aquí. Vaya, este es un bosque de me parece 3000 hectáreas, es masivo, es hermoso, tiene una vista preciosa hacia el monte Fuji. Por supuesto que tiene que haber algo más que esa noticia que se esparce por el mundo, que este bosque solamente tiene ese propósito. Así que eso es lo que he venido a ver, he venido a documentar, he venido a compartir con todos ustedes. Primera observación interesante. Todas las entradas del bosque de Aokigahara prácticamente te encuentras con este tipo de letreros que ahorita nuestro intérprete me ayudó a traducirlo. Dice algo así como tu vida es valiosa, piensa en tus padres que son quienes te la han otorgado, piensa en tus hijos, piensa en tu familia, piensa en tus seres queridos. No entres solo a este bosque y cualquier ayuda que necesites no dudes en llamar a este número que está aquí. Ya hemos visto varios de estos letreros, si están como por muchos lados, porque claro, por supuesto que se tiene conciencia de que mucha gente viene con ese propósito. No digamos mucha, digamos algunas personas, porque muchas más vienen a visitar, vienen a turistear. Ahorita les enseñaré bien en qué consiste esto. Dice no te adentres solo y por supuesto que yo no lo estoy haciendo, vengo aquí con todo un crew, somos todo un team. Ya lo saben, viene aquí el buen Kuch. ¿Qué pasa Kuch? Está aquí Alex, que es nuestro guía local del día. Tú haces esta ruta seguido, ¿cierto? Efectivamente, todos los días o casi todos los días en las temporadas altas. Perfecto, miren, ahí hay otro turista que viene de visita, o sea, no, esto no es para nada una cosa así como solitaria y toda misteriosa. Está aquí el buen Rod Sordor, ¿cómo estás hermano? Hola, hola. Creo que no habías salido en el canal o una vez muy breve, ¿cierto? La vez pasada por Japón, creo. Aquí estoy. Y el buen Fer, ¿cómo estás Fer? Bien. Que bueno, que de hecho Fer es aquí el encargado de Yoitabi. Yoitabi es siempre la agencia que cuando vengo a Japón me apoya a ir a todo tipo de lugares que pido. En esta ocasión fue así como Fer, quiero ir a conocer a Okigahara. ¿Qué onda? Y me dijo, claro que sí, nos rifamos. Es un placer. Quiero enseñarles, amigos, que de verdad no es para nada como que es un bosque solitario en su totalidad, ni nada. Esto es una experiencia para muchos turística, chequense. Tienen aquí como sus cabañitas, acá hay unos baños muy limpios, hay un estacionamiento grande. Hoy no hay tanta gente, sí vemos a alguno que otro visitante. Estamos viniendo en un día martes, vaya, entre semana. Pero sí, sí que hay camioncitos que vienen a dejar cosas, hay un restaurante aquí, una cafetería. Hay movimiento. Por supuesto que es un bosque bonito al cual la gente viene a hacer todo tipo de actividades. Solamente es la fama que se le ha dado que lo hace ver como muy misterioso, como muy perturbador. Pero hay por supuesto que hay mucho, mucho más que ver. Para visitantes, aquí en el bosque de Aokigajara, hay algo así como una ruta trazada. Más bien te limitan el acceso a ciertas zonas como para evitar que te pierdas y demás. Este letrero nos indica así de bro, este es un límite, no deberías ir para allá. Porque se tiene la creencia, vamos a comprobarlo también, que adentro del bosque se te suele perder la dirección de la brújula. Igual el GPS no sirve. Aquí Cucho trae una brújula muy buena, ¿cierto? Es como de primer nivel esta. Todo es primer nivel aquí, mira. Mira, ahorita sí sirve, ¿cierto? Estamos bien. Ahorita está funcionando. Ahorita está funcionando. Vamos a ver ahorita que nos adentremos y demás. También me da curiosidad ver si eso es cierto, si se te pierde la señal y demás. Y estoy muy feliz de que venimos un crew grande porque pues así Cucho y yo nada más si nos perdemos, la neta. Entonces está bueno. Bueno, vamos a adentrarnos. Entonces vamos a hablar un poquito de por qué este lugar se gana la fama de que es un sitio en el cual se dan mucho, lamentablemente, muy lamentablemente, casos de suicidio. De gente que viene a quitarse la vida. Una de las más famosas y viejas referencias que se hace al suicidio en este bosque es en una novela de por ahí de los años 60. Que es una novela de amor que nos habla sobre una pareja japonesa que no podían estar juntos. Algo así como un Romeo y Julieta porque sus familias no estaban de acuerdo. Entonces, para poder estar juntos en la eternidad, vienen a suicidarse, vienen a quitarse la vida aquí al bosque de Aokigahara juntos. Y así estarían juntos por la eternidad. Cuando realmente se hace muy polémico y muy popular este tipo de casos, es por ahí de los años 90 que se publica un libro llamado El manual completo de los suicidios. Que es un libro, yo me imagino, muy perturbador en el cual te enseñan, por así decirlo, de diversas maneras como puedes quitarte la vida. Y se hace la referencia de que este es un lugar muy tranquilo en el cual puedes hacerlo. Se dice que actualmente este bosque es el segundo lugar en el mundo, lamentablemente, muy lamentablemente, lo reitero, en el cual la gente se ha quitado la vida. El primer lugar del mundo es el Golden Gate Bridge en San Francisco. Datos no oficiales, pero sí que corroboramos en varios censos que encontramos en sitios de internet y demás. Entonces vamos, sigamos conociendo Aokigahara. ¿Cuál es el nombre Aokigahara? Aokigahara yukai, que traducido sería el mar de árboles. El mar de árboles, exacto. No traje mi dron, lamentablemente, pero según si ves Aokigahara desde arriba, se ve como un mar de árboles. Se dice que si en vez de ver el Fuji desde aquí, ves Aokigahara desde el Fuji, se ve como un mar de árboles verde. Eso es lo que significa yukai. Aokigahara yukai es el mar de árboles de Aokigahara. Aokigahara. Curiosamente y muy tristemente, el tren en el que veníamos hace unas horas se retrasó por un accidente personal. Mis guías locales me comentan que el 99% de las veces que esto aparece en las pantallas es porque alguien ha decidido ponerle un fin a su existencia en las vías. No digo esto de manera morbosa ni para exagerar los hechos. Mucho menos me estoy inventando una historia para dramatizar. Lo digo para dar un contexto real de lo que sucede en este bosque. ¿Sabían ustedes que cuando una persona decide quitarse la vida en vías públicas de Japón, todos los daños y contratiempos que este acto ocasione le pasarán una cuenta monetaria a sus familiares? Tal vez por eso es que este sitio sea tan popular. Porque uno no desea seguir causando inconvenientes. Uno desea pasar desapercibido y convertirse en un espíritu más de tantos que se rumoran rondan por este bosque. Miren que interesante, nos estamos encontrando con cuerdas aquí en medio del bosque. Líneas que la gente pone para no perderse, ¿cierto? Para poder encontrar tu camino de vuelta. Entonces miren, esta está amarrada aquí. Ah y miren, si ya está acá, como que la van amarrando de árboles. Y de esta manera pues quien viene no se pierde, ¿no? Vas buscando tu línea. Esa de igual manera es para eso, pues para encontrar tu camino de vuelta. Caminando nos encontramos con esta fogata. Inclusive un cigarrito aquí que no se ve tan viejo. Alguien tal vez pasó la noche aquí acampando. Para buscar calor se hizo esta fogatita. Saber el número exacto de cuántas personas realmente vienen a muy lamentablemente quitarse la vida aquí es difícil, es complicado. Lo que sucede es que cuando se comienza a viralizar, que muchas personas venían a hacerlo, se esparce la voz. E irónicamente observan los encargados de la zona que mientras más se viralizan los casos, más gente viene a hacerlo. Entonces, cuando llegaron a una cifra en que encontraron a cerca de 100 cuerpos, decidieron ya no pasar los datos oficiales a la prensa. Para que de esta manera ya no se esparciera la voz al mundo. Ya no motivara, motivara por así decirlo, suena feo, pero ya no incentivara a más personas a venir a hacerlo. Encontramos otra cuerda de otra ruta que es de color rojo. Curiosamente, hay una leyenda japonesa que dice que si tú te unes a otra persona con un hilo rojo, significa que de una manera u otra tendrás un destino con esta persona. Entonces, ¿será una señal? ¿Nos podremos unir a la persona que la puso aquí para no perderse? Al encontrar tantos caminos de diferentes colores enredados entre los árboles, sé que es un hecho. Mucha gente se pierde por aquí. Objetos sin dueño aparente, rastros de vida humana bastante reciente. ¿Será que algún día alguien regrese por estas pertenencias? ¿Qué pasaba por la mente de estas personas? No sé y no creo llegar a comprender el estado mental en que alguien debe encontrarse para decidir ponerle un fin a todo. Es bien interesante ver alrededor del bosque los carritos de guardabosques. Se identifican porque son unos carritos pequeños de color blanco y me comentan que los guardabosques tienen una capacitación tanto para poder moverse en temperaturas extremas, habilidades de rescate y también tienen un entrenamiento psicológico. Ellos están capacitados para poder identificar a una persona que igual y no viene del todo bien al bosque. Checan a las personas que vienen, que están dando la vuelta y si observan, si contemplan un comportamiento raro en uno de los visitantes, toman acción, hablan con esta persona, hacen preguntas, evitarlo en la mayor medida posible. De igual manera están contemplando siempre los automóviles que llegan y se van del estacionamiento. Si de repente llegó un automóvil y no se fue en todo el día o ya lleva dos días ahí parado, uff, hay una pequeña alerta, hay una... hay que estar en búsqueda de esa persona. Pues se ha observado con casos que tristemente han sucedido que muchas de las personas que ven aquí con ese propósito no es como que llegan e inmediatamente se quitan la vida, sino que llegan, se quedan aquí unos días, se toman su tiempo para pensar, tener sus últimos momentos de paz con ellos mismos y finalmente hacerlo. Entonces, si ves que un coche ya lleva ahí dos días, posiblemente la persona siga por aquí y hay que buscarla. Y miren, ya habiendo entrado, ya estamos... ya llevamos caminando un buen ratito, hay un silencio impresionante, vamos a apreciarlo. Nada, 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 nada. Hay gente de que viene, por ejemplo, con la idea de quitarse la vida, viene con la mochila, viene, qué sé yo, con el termo, con el tupper para pasar la noche y al día siguiente, lo reflexiona esa noche y al día siguiente por ahí se retracta y quiere salir. Pero muchas veces esa persona, en ese momento de inconsciencia, viene y no arma un sendero, no te acuerdas, no hace nada y luego pierde el sentido de la ubicación. Y le cuesta mucho tener que salir de aquí o en muchos casos no sale directamente. Claro. Ya ha pasado. Está interesante que nosotros estamos siguiendo una ruta blanca, ¿no? Que es esta de aquí, pero fácilmente podrías confundirte. Y esta sí, no sé si alguien la recolectó, porque hay tanto hilo aquí amontonado. Pero sí, te encuentras con muchas rutas que la gente ha trazado en el bosque. Esta es otra manera más singular, como hemos visto que se marca el camino con estampas. Estas son como estampitas de un gato. Nos dice nuestro guía que esto es usual verlo también como alguna estampa de algo, algún curita pones. Y de esta manera vas a encontrar otro camino y sabes que sí es el tuyo. Nada más se le ocurrió poner gato. Y de esta manera no te pierdes, no te confundes con cuerdas de otros colores. Y no sé, amigos, es interesante pensar que... Sí, tal vez muchas de estas rutas fueron puestas por personas que venían a explorar, lo que sea. Pero sí, es extraño pensar que tal vez muchas personas venían a otra cosa. Te queda la duda, ¿no? Te queda la duda. ¿A dónde van esos caminos? ¿Exactamente a dónde van? ¿Cuál es el final de esos caminos? ¿Alguna vez alguien los siguió de vuelta o ya no hubo oportunidad de que lo hicieran? De verdad que sí es fuerte. No nada más porque en este lugar llegue a pasar y haya datos que digan que aquí pase. Es frustrante, es fuerte pensar la situación en la que se llega a encontrar una persona para decidir ponerle un fin a todo, ¿no? ¿Qué tiene que haber pasado en tu vida? Es triste, es fuerte. Entonces, sí, quiero aprovechar este momento para decirles, amigos, tal vez alguien viendo este video está pasando por un momento difícil, complicado. Siempre hay una solución y siempre va a valer la pena echarle ganas para sobrepasar las malas situaciones. Y cuando se sobrepasen va a ser algo muy, muy satisfactorio. Por supuesto que hay de malos momentos a malos momentos y para nada puedo decir que entiendo ese sentir de frustración, de depresión que pueden llegar a sentir algunas personas. Pero si de algo les sirve, siempre hay una manera, todo tiene solución y no vale la pena. De verdad, fuertes, fuertes ahí. Estoy consciente de que esto lo verán muchas personas. Y no quiero terminar sin darles un mensaje especial. Tú, quien seas, que me está escuchando, ten en cuenta que jamás serás una carga. Jamás debes dejar de luchar. Jamás será demasiado tarde para empezar de nuevo. Y no hay error que no tenga un arreglo. Siempre habrá alguien en quien puedas contar. Si no tienes un amigo, un ser cercano, busca apoyo en un extraño. Existen millones de oídos en este mundo. Cientos de millones de ojos en redes sociales todos los días. Al menos un par de ellos deben estar interesados en voltear a tu dirección. Y a todos aquellos que actualmente no nos encontremos en una situación complicada, procuremos ver por los demás. Voltea hacia tu costado. Pregúntate y analiza. ¿Esta persona junto a mí realmente está bien? ¿Qué puedo hacer yo por alguien más? Nunca sabes si un gesto amable, por muy sencillo que sea, podría terminar salvando una vida. Piensa en los demás, piensa en tus seres queridos, pero sobre todo piensa en ti mismo. Tu existencia importa muchísimo. Solo tú necesitas creértelo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina